Final de los Squid Games Mataron Los vips, los vips Han llegado los vips Mira como manche Oye, vaya salita, ¿no? Nos han hecho Vaya salita, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Yo diría que ese vip es Twitch ¿Sabes? Representa Twitch Es de Rivals ¿Sabes? Claro, o sea, nosotros tres Y Rivals, que es Twitch Bueno, amigos Bienvenidos a la final de los Squid Games Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Por qué no tienes piernas? Ya, aquí es como que me caigo Aquí arriba, ¿no? Aquí, aquí mejor, aquí mejor ¿Estáis nerviosos? Escucha, escucha Tengo, tengo, tengo una duda ¿Quién es el señor morado de ahí? Pues no lo sé ¿Quién ha autorizado que vengan nuevos? ¿Quién es, Comanche? Pues yo, yo los tengo no autorizado, ¿eh? Vamos a preguntar Buenas, mi estimado caballero Buenas Bienvenido a la zona VIP ¿Quién eres? ¿Quién es usted? ¿Por qué estás aquí? Le preguntamos esto porque siempre somos los mismos aquí Claro, se nos hace raro que haya uno nuevo No me informaron que en la sede de América iba a haber alguien nuevo, la verdad No... Usted, bueno, para empezar, este es Comanche Auron y yo, que soy Rubius ¿Usted qué, cómo se llama? Veo que tiene una V ahí abajo ¿Hola? ¿Opa? ¿Sí? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? No tengo nada, no tengo nada Yo no lo agarré ¿Droga? Bueno, señor, eh... Al parecer no tiene palabras, pero, eh... Es un placer tenerle aquí Rivaldo Twinsen Rivaldo Twinsen Rivaldo Twinsen 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 Pero, 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 pero él que, 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 pero, pero, pero... Un placer, Rivaldo, espero que disfrute de esta final Oye, ¿a quién coño ha invitado el jefe supremo que hemos dejado de plantilla a esta... Creo que hay un bug, te veo como doble, eh ¿Cómo que doble? Sí, como que... O sea, como multiplicado tu personaje Es mi mascota, imbécil Ah, coño, vale, 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 perdón, perdón Claro, eh, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del que utilizamos para matar a gente cuando tenían que... Pero está como muy chiqui... Pero era muy grande aquel día, ¿no? Es el hijo, es el hijo, es el hijo Es el hijo de ese Guapo, Dexter, guapo, guapo Saluda, Dexter, saluda... Buenas tardes, caballeros Tengan una linda jornada Es algo que no se puede tomar en cuenta al momento de contratar personas Claro, pero bueno Les contratamos para que eliminen bien a las personas Y no a las personas que no deben ser eliminadas Y luego, ¿por qué coño no funcionaron las maquinarias este año? ¿Ah? ¿Qué verga? Pagamos un dineral en construir esta puta base en América Y lo único que hacen es eliminar a las personas incorrectas Y hacer que pasen las personas incorrectas también No, no te enfades, no te enfades Perdón, perdón, perdón Es que estoy... ¿Te ha faltado sangre este año? ¿Te ha faltado...? Es que me ha faltado sangre Me ha faltado sangre, te lo juro Fuck ¿Nos vais a impresionar con lo que queda de hoy, caballero? Ay, perdón Disculpe, ¿qué dijo? ¿Nos vais a impresionar con el día de hoy? Por favor, impresiones Será todo un espectáculo, caballeros Se los aseguro Oye, por cierto El champán, por favor Tu nombre, por... Perdón ¿Tu nombre? Este... El champán Sí, correcto Estaba... Oh ¿Quién es usted? No me he presentado Yo soy Rubius Encantado de conocerle Un placer Yo soy quien va a atenderlos esta noche Cualquier cosa me lo pueden pedir a mí Perfecto Ah, pues podría traerme un gin toni, por favor Solamente que el champán Y estoy esperando que nos traigan la vasilla Una disculpa Ah, pero yo tengo el propio esclavo, ¿no? Ahí, al otro lado Sí Vamos a ver quiénes son los esclavos Hostia, me ha tocado un esclavo que no habla mi idioma No, 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 no Hi Hi, ¿cómo estás? Uh, ¿cómo se va? Oh, está bien ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Espero que te disfrutas de tu habitación hoy en el juego Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Puedo tener un gin toni, por favor? Un gin toni, sí Está en las tablas Oh, en las tablas Ok, voy a grabar mi tabla En mi tabla Muchas gracias Sí, sí, sí Ok Eh, vamos a encontrar en el próximo... Subtit Jugadores finalistas Los felicitamos verdaderamente por superar con éxito los juegos Como ya mencioné Ahora son los jugadores finalistas Y hemos preparado un regalo especial para ustedes Un regalo especial para ellos Que se ha abierto Bienvenido, invitado Oh, hostia, qué voz Uh, pero, 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 pero Qué bueno Yo confío que las acomodaciones sean a tu opinión Sí, muchas gracias ¿Te gustaría un gin toni, por favor? Sí, encontrarás todas tus refrescantes aquí a la tabla Oh, gracias So, so, so much No, 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 es Harry Potter No, no, no No, 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 no Ron Weasley 쎄 Es no Harry Potter Harry Potter Harry Potter ¡Hola, Adventurás! Creo que si vuelves a hablar con ella te da una misión secundaria Sí, la verdad es que viste bastante bien, debo decir Sí, viste muy bien, ¿eh, hijo de la gran puta? Yo me voy porque le acaba de decir hijo de la gran puta a Twitch Necesito que me acompañe en el show, está a punto de comenzar Por supuesto Vale, la acompañamos, señorita de voz dulce, angelical y hermosa Comanche, por favor ¡Mataron! ¡Mataron a un inocente! ¡Por donde él se fue! Atención, los jugadores, 188, 187, 27, 25, por favor, sigan al personal Esto sí que es de pipe, ¿eh? Pasar por donde pasan los pobres Y vivir la experiencia de ser uno de ellos Esto sí que es pipe Esto sí que es pipe Ahora sí me siento un... Aguardo en un momento en lo que comienzan los juegos Por supuesto Me siento un 5% más VIP Yo también me siento un 5% pasando, ¿no? Por el pasillo de la muerte, de la sangre 5% más VIP Sí, va subiendo Yo me sentiría más VIP, la verdad, si tuviera un gin tónico ahora mismo Yo tengo un whisky ¿Un whisky? Bueno, lo tengo en la mano, a ver Sí, sí, sí Sí, sí, lo tienes en la mano Es correcto Tienes razón Tienes todos whisky, de hecho Es whisky doble Pero no lo puedo compartir Me encanta que se siga usando música clásica Y no sucumban con el básico reggaetón ¿Tú que eres más de Beethoven o de Mozart? Yo soy un poquito más de Mozart, ¿eh? ¿Verdad? Esos poemas que hacía... Las cartas que le enviaba su prima, ¿no? Necesito que me esperen aquí un momento En los que recibo instrucciones y puedo guiarlos Muchas gracias Los dos han dejado de venir a jugar desde hace 10 años Putos vejetes de mierda Perdón, me he puesto de copiloto Una furgoneta blanca Una furgoneta Eh, me he puesto yo de copiloto ¿Os parece bien eso o me pongo atrás? No pasa nada Quédate donde sea Es que en serio Vamos en una puta furgoneta Es que... Lamento no por haber conseguido Algo mejor Algo que ustedes merecía Sin embargo, créanme Que va a valer la pena cuando lleguemos Bueno, aunque haya sangre de hoy Que haya un arma ¿Estás cómodo, Comanche? No, no estoy cómodo Eh, excuse me, driver ¿Cuánto tiempo hasta llegamos? Nos llegaremos brevemente ¿Señorita? ¿Señorita? ¿Están poniendo sus piernas Alrededor mío? Lo lamento La furgoneta es muy pequeña No le hago a propósito Y si le molesta, lo lamento Uy, eh, mi señora Excuse me ¿Puedes decirnos Eh, cuántos minutos Hasta llegamos? Nos llegaremos brevemente Ay, ay, ay Hace mucho calor, ¿no? Eh, bueno Nuevo México Alburquerque Hay mucho calor en la furgoneta ¿Tiene aire acondicionado esta furgoneta? Aquí adelante yo tengo la ventanilla bajada Ay, es que aquí Aquí hay mucho calor Aquí hay el Ay Ay Comprate un ventilador Que te sobra pasta Ay, no, es que No solo es el ventilador Ahí Vamos Muy apretados Y muy juntos Lamento la incomodidad Ay, ay, ay Solo que la van es muy pequeña A ver, Comanche Eh Puedes Puedes intentar Ponerte a mi lado Si quieres comente Vale No a las cariñosas No a las cariñosas We have arrived Oh 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 Ay Ay Ay, ay, ay Vaya recorrido, ¿eh? Por favor Víganme por acá Sí, por supuesto Sea serio Uy Bienvenido Oh Qué bonito, qué bonito Tenemos una gran barrigada Oye, el cuadro, tío Qué hijos de... Mira el cuadro, tío Buen cuadro, buen cuadro Sí, sí, le seguimos Perdón Ay Ay, ay, ay 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 Es increíble Dos a la cena de hoy Espero que tengan una buena pelada Y por favor tomen asiento Si quieren quedarse a ver alguna vez Y lo pueden hacer conmigo Muchas gracias Vale, y creo que... Vale Todos los jugadores van abajo Y nosotros arriba ¿Veis que abajo hay más mesas y tal? Y creo que ahí, pues en ese escenario va a pasar algo, ¿no? Yo creo que sí Buenas Uy, lo del año pasado Espectacular, ¿eh? Esta mesa La bonita, ¿eh? Se van a poder amandarse entre ellos Uy ¿Será eso, no? ¿Se van a poner a matar? Era como el año pasado La última escena Pero no, porque entonces aquí se matarían absolutamente todos, ¿no? Bueno, imagino que los guardias se interrumpirán Cuando ya queden el número de jugadores exactos Ojalá, ojalá Con un cuchillo ahí en la garganta ¡Pam! ¡Pam! Ojalá que se claven cuchillos entre ellos Ay, lo miserables que son Imagínate Llorando por 100.000 dólares Para arreglar sus miserables y aburridas vidas Ay Ay, Dios mío No, me encanta Oye, han puesto La cama del perro La han puesto abajo Ten cuidado A ver si se van a comer al perro Comanche No, 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 no Coño, coño, no ¿Cómo que la han puesto abajo? Mira, aquí, aquí Si te asomas por aquí Donde está la señorita Puedes ver la cama Aquí, aquí, mira Donde está la señorita ¿A dónde? Aquí Fíjate Se van a comer al perro Piense que son pobres ¿Por qué han puesto al perro? No, no No, el perro Dexter no es parte del menú Ah, vale, vale, vale Si algún participante se comiera al perro ¿Hay penalización? ¿Penalización? Efectivamente La muerte Perfecto Penalización Sin duda Uy, este cuadro Bueno, de hecho Aún ni se ha presentado Vamos primero a hablar con él Y que nos dé una serie de explicaciones Antes No, yo la quiero a ella A mi lado ¿Qué digo? Al lado de De, 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 de Del proyecto Dirigido Sí Me siento, perdón No hay sentido Se van a comer al perro No se van a comer al perro Yo los mando a matar Deja de decir que se van a comer a mi mascota Por favor Un momento que contesto una cosa No es cierto ¿Has visto los videos de Playquiz? Tiene un poquito la voz, ¿no? De Playquiz Coño, pues no me había fijado ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Puedes decir? ¿Puedes adivinar? ¿Puedes adivinar la foto de perfil de tu streamer favorito? ¿Puedes decir eso, por favor? ¿Puedes adivinar la foto de tu streamer favorito? Hostia Pues, pues sí que Yo creo que sí que es La verdad es que da el pego, ¿eh? Las cosas como son Un poquito Un poquito, sí Da bastante el peguillo, ¿eh? Ha llegado Ha llegado Han llegado nuestros invitados Ah, qué bien Pobre Perdón, perdón, perdón Noni, pobre Está guapo, ¿eh? El show que se viene después es que se van a matar A mí no me engañan Pregúntale si puede ser escupido Ok Mira, mira, mira a ver a los gringos Mira a los gringos Mira a los gringos cómo nos voltean A ver Escúpeles Mira, ese de acá Ese de acá Se llama Zapnap Pero Pero entre los jugadores Le pusimos de apodo Snapchat Un poco parecido La verdad Por favor, ¿dónde está Mimodale? Ahí, ahí Le se ha parado la silla El show está a punto de comenzar Así que por favor, disfrútenlo Atención Todos los finalistas Por favor Tomen asiento Y esperen el inicio del regalo Que preparamos para ustedes Uy, un regalo Sí, ahora si lo veo mal desde aquí Me pongo ahí Para ver el show No, no os preocupéis Si va a suceder en el escenario Creo que es mejor que me levante Y me ponga en la barandilla Deben estar Los jugadores más nerviosos O sea, pensar que uno de ellos Se va a llevar Cien mil dólares Tío Deben estar con unos nervios Ahora mismo Que se deben Se deben querer morir Ahora mismo Gracias Me gustan los regalos Espectacular Y ahora hago además así Vale, no, no F1 no funciona Érase una vez En una isla Muy, muy lejana Deudores de todo el mundo Habían sido capturados Y traídos Para jugar por una segunda oportunidad En sus vidas Los juegos eran controlados Por un hombre vestido Como la noche Seguido por sus fieles soldados Que dejaron su identidad En el olvido Aquellos guardias Debían cumplir Tres mandamientos El silencio marcar La máscara jamás quitar Y en las instalaciones Siempre estar Es así Como jugadores vestidos De turquesa Y soldados de escarlata Se encontraron en la isla Por el mismo premio La libertad Cientos de guardias Marchantes y obedientes Se encargaban de guiar Cuidar E incluso eliminar A quienes eran partícipes De los juegos Entre ellos Se encontraba Una joven guardia Firme Y correcta A las órdenes Del que todo lo ve Hasta que un día Recibió una nueva misión Una proveniente Del corazón Preocupada Por el festín De emociones Ella se aferró A no desobedecer Lo que su superior Le imponía Pero con el cruce De miradas No temían A la presencia De un desconocido Provocados Por sus latidos Decidieron intercambiar Palabras Aparentemente Alejados Del ojo público Rompiendo el silencio Y una regla En el proceso De un desconocido De un desconocido Los días volaron, tal y como los sentimientos entre los dos, mientras más se alejaban. No fue hasta la suspensión del juego donde los soldados irrumpieron dentro de la sala para imponer calma, cuando las dos almas perdidas se encontraron nuevamente. Cada segundo era un escape de la realidad. Ambos encontraron la libertad personificada en el tiempo que compartían juntos. Los juegos quedaron en segundo plano, y al haberse conocido se convirtió en el verdadero premio. Aunque las acciones de cada uno eran sinceras, la duda por saber quién estaba detrás de la máscara ocupaba la mente del jugador. Y creyendo que nadie los vigilaba, la joven guardia se disponía a retirarse del anonimato y presentarse. Hasta que una alerta fue disparada, demandando el regreso de los guardias, porque el líder había sido informado. Con la ira contenida, el señor de la máscara oscura tachó de insolente e imprudente a la joven soldado, quien solo pudo asentar la mirada y aceptar su error. Haber seguido las instrucciones del corazón. Dejando en manos de otros guardias la ejecución de la desertora, el líder continuó operando los fuegos. Cuando en un momento de descuido, ella escapó, evadiendo el personal hasta reencontrarse con su amor imposible. ¿Ganó el amor? ¿O no? Juntos, guardia y jugador se adentraron en las fauces profundas de la isla, burlando la seguridad y recorriendo pasillo tras pasillo, tomados de la mano, mientras todo el mundo intentaba separarlos para siempre. Alcanzando un transporte marino, se embarcaron hasta escapar de las instalaciones, perdiéndose en la señal de rastreo y en sus miradas de confianza y anhelo. Vaya curro hacer esto, ¿eh? Es que esto hay que ensayarlo y todo, ¿eh? Y cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, ¿eh? Esto es un dolor de pelotas. ¡Guau! Esto es bastante cine, ¿eh? Me atrevería a decir. ¡Qué barbaridad! Fuera del camino hacia la muerte, ambos logran encontrar una salida y un nuevo propósito. La joven guardia encontrando la libertad en ese amor. Y el jugador ganando el mayor premio que representa el tener su amor. Sabiendo que el líder es capaz de encontrarlos y el fin de sus días es un hecho absoluto del que unidos seguirán escapando. Sin importar la distancia que los separe o la oscuridad que los amenace, el amor imposible de ambos vivirá mientras el mundo se derrumba. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buenos son esta gente de Eufonia, eh! Hacen lo que quieren, tío, de verdad. Supongo que esto es la fiesta antes de la desgracia, ¿no? Sí, me imagino que les han dado un poco de alegría a sus miserables vidas antes de terminarlas. Antes de que mueran de esos 20-19, ¿no? Sí, claro. Míralos ahí, sentaditos todos. Míralos ahí, qué contentos. Disfrutando. ¡Que se coman el solomillo! ¡Que se lo coman! ¡Que lo saboren! ¿Qué es eso? ¡Un cerdo! Bueno, yo soy vergano. Yo estoy en contra de los cerdos, eh. Se llama... ¡No! ¡Juan Carlos! ¡Ya se me han quitado! ¡Pártalo, señorita! ¡Pártalo! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¿Hay algún problema, señor? Como muestra de gratitud por el sacrificio, el esfuerzo que han realizado a lo largo de estos días. Así como animarles a dar un gran espectáculo en el último día. No se preocupen y disfruten del banquete. ¡Comed, pobres! ¡Comed! ¡Uy, no! ¿Esto es una tortilla? ¿Verdad? ¡Uy! Me la he comido entera. Perdón, ¿comas? ¿Has comido una tortilla? ¡Ah, que había una tortilla! Me la he comido entera. Perdón, tenía mucha hambre. Yo también estoy comiendo de Juan Carlos. ¡No! ¡Pero! ¡Pero qué hambre! Tío, qué... ¡Joder, tío! ¡Mucha suerte el día de hoy y espero que se diviertan! ¡Gracias! ¡Siii! Amigos, supongo que penúltimo juego de los Squid Craft Games 2. Penúltimo juego. Muy probablemente aquí van a caer, de los 20 que quedan, 18. 18. Ojo, francotiradores, ¿eh? Ahora no se explicarán el juego. La verdad es que no, no se... Depende de donde pulsen mueren. No creo, ¿no? O minas. Pues no lo sé. Y mira que Ale antes me lo ha explicado, pero no me acuerdo. ¿Vale? Todos los jugadores deberán estar en constante movimiento mientras la música esté reproduciéndose. Una vez se detenga la música todos deberán pisar una baldosa que esté iluminada. Como las sillas locas. ¡Menuda perspectiva tenemos, chaval! Vale. ¡Hostia, que esto empieza en 25 segundos! Pues voy a beber agua. Bueno, amigos. Penúltimo juego. Vale, eso es el disparo de salida, ¿eh? Ok. Tienen que estar moviéndose. Y solo... Solo es válida la baldosa que esté iluminada, ¿eh? Mi campo. Me tampoco molesta. No pasa nada. Está bien. Tranquilo que cuando alguien muera te lo enfoco en primera persona. Tú no te preocupes. Solo las que están iluminadas, ¿eh? Las otras no sirven. ¿De qué trata? Bueno, pues que tienen que estar moviéndose y cuando pare la música tienen que tocar una baldosa que esté iluminada. El que se quede sin baldosa al carré. Como el de las sillas del año pasado. Más o menos. Para que te hagas una idea. El aguilucho que nos falte, ¿eh? Vale. Yo creo que ya mismo, ¿eh? Buah, estos momentos, tío. Porque no sabes cuándo van a parar la música y te debe dar unos nervios que te quieres morir. Ahora mismo te quieres morir, de verdad, si estás participando en esto, ¿eh? ¿Eh? ¿Vale? Vale. Mira, mira. Uy, 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 uy. Aquí hay otra, aquí hay otra. Aquí hay otra. ¡Corran, corra! Pues creo que se ha quedado sin Rodecel y Noni. Nos vamos. No está iluminada la tuya. Rodecel y Noni. Francotirador, haga lo que tenga que hacer. Noni, eliminado. Rodecel, eliminado. Una pena por Noni, la verdad, la verdad, pero bueno. Un grande, la verdad. Oye, muy guapo este juego, debo decir, ¿eh? Vuelve la música. Tía, mira la cabeza, ¿eh? Y la de Noni, que estará por aquí también, ¿no? Mira. Está epicardo este juego, ¿eh? Me mola, me mola. Es que a veces, en mi opinión, ¿eh? Los juegos que tienen el funcionamiento así más sencillo suelen ser los más divertidos, al fin y al cabo. ¿Cómo se hace de noche? ¡Pobre Noni! ¡Noni! ¡Pobrecito! Bueno, mira el lado bueno, has llegado a la final, tío. Y ganaste los Saugames. Tienes que quedarte con las cosas buenas que te ha dado la vida. Claro. Ahí siguen. Es que piensa que se van 18, si no me equivoco, ¿eh? Se van a ir 18. Esto es un dolor de ano. Yelty sigue, por supuesto. Han muerto Noni y Rodecer. Ya está. Todos los demás siguen. Vale, empiezan. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Oli Gamers fuera, Aldo Geo fuera, y The Cube fuera. Aldo Geo, The Cube y Oli Gamers. Repito, Aldo Geo, Oli Gamers y The Cube y Chris Green. Perdón, también. Aquí han caído cuatro. Madre mía. ¿Vale? Betra, hostia, pues se van unos cuantos. Bofe, Soy Pan, Marius, Deargia y Bofe. Ahí va Deargia. Madre mía. Marius, Petra, Bofe, Soy Pan. Y creo que ya está, ¿no? Ya estaría. ¿Cuántos quedan vivos aún? No te lo sé decir. Dos, cuatro, seis, ocho. Es que no llevo el conteo. No sé cuántos quedan. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve, once. Es difícil contar, ¿eh? Desde aquí, amigos. Dos. Es que se mueven mucho, no puedo contar. Quedan nueve, ¿verdad? Lo he contado bien. Quedan nueve, ¿no? Esta podría ser la última, ¿eh? Y que solo se iluminen dos baldosas y esas dos baldosas sean los finalistas totales, ¿eh? Podría ser la última. Podría ser la última esta, ¿eh? O igual lo hacen en dos. Pero... Podría ser la última. Y la noche, no tiene por qué haber noche, amigo. Piensa que los Squid 2 son inventados. Aún no hay serie. Con lo cual, aquí hemos podido hacer lo que queramos. En los Squid 3 nos adaptaremos a la serie. Aquí hemos tenido que improvisar y hacer lo que queramos. ¿Vale? ¡Dios! Creo que se salvan de momento. George. Shadowne. Zapnap. Y no sé si alguien más. No. Raptor está fuera. Yelty está fuera. Roger está fuera. Dios santo de Dios. Vale, se van fuera. Capitán Gato. Counterstein. Raptor. Yelty. Roger. Barca Gamer. Y quedarían Shadowne. George. Y Zapnap. Son tres. Y de estos, no sé si tiene que ir uno fuera más. O lo dejan así. ¿Y el Zap? ¡No! ¿Cómo te hacéis? ¿Cómo te hacéis? ¿Cómo te hacéis? don't know si hay otra round. I don't know si hay otra round. ¡Vamos! Creo que va a haber otra ronda. Creo que hay una ronda más y uno se va a la verga. Creo, ¿eh? Sí. La última ronda. Última ronda, amigos. Uno de ellos se va a la verga. Uno de ellos se va a la verga. Y tendremos a los dos finalistas de los Squid Craft Games 2. Solo uno se va a la verga. La final podría ser entre dos... Eh... Entre dos... Anglosajones. Espectacular. La final podría ser entre dos anglos. Flipante, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Qué irónico sería que Shadow ne quede segundo. Ah, por lo de Francia, ¿no? No lo había pillado. Y es que también puede ganar un francés, ¿eh? Nah, yo voy con Francia. Yo lo siento, pero llegados a este punto voy con... Nunca pensé que diría esto, ¿eh? Pero voy con Francia. Voy con Shadow 1. Voy con el francés. En este punto, sí. Mira Discord. A ver. Vaya momento. ¡Boffe! Que me ha hecho right. Muchas gracias, Boffe, amigo. Boffe, un beso. Mira el lado bueno, tío. Has llegado hasta la final. Siéntete orgulloso, tío. Un grande, Boffe, tío. Gracias, Boffe. A ver quién se va a la verga. ¡Vamos, vamos! ¡Quiero esos dos finalistas! ¡Vamos! 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 Shadow ne contra Zapnap. George se va afuera. George, ¿qué has salido? ¡Has salido! ¡Has salido! ¿Qué? 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 ¡Ahí no... ¡George! 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 Contra Shadow Ne Wow, que final, ¿no? Esto es cine Ya se lo hizo el luz Ah, es la luz Ya, la luz Vale ¿Vale? 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 No quiero matar a ti No quiero matar a ti No me maté No quiero matar a ti No quiero matar a ti Gracias Gracias A los Están como entrando en la zona de los VIPs, ¿verdad? Ah, por donde hemos entrado nosotros Supongo que mediante Bueno, habrá alguna puerta o algo que te lleve a la final O algo así Este cuadro es el mejor, ¿eh? Hijos de puta Hijos de puta Ojo, está el jefe ahí, ¿eh? The boss Muchas felicidades Fue un gran desempeño proveniente de los dos Me sorprendieron No pensé que iban a llegar tan lejos Ustedes llegaron aquí para saldar sus deudas Con el mundo que solo los vio caer Jugando por una segunda oportunidad Pero, ¿saben? ¿Qué tiene en común una persona sin dinero A una persona que tiene en exceso y le sobra? Que la vida no es divertida para ninguno de los dos Y se pira Y se la pela ¿Qué tal? ¿Qué onda, gente? Aquí estamos en la final del Squid Game Con Snapchat, mi amigo Snapchat, ¿qué tal? ¿Qué quieres decir a YouTube? Hola, YouTube ¿Hola, YouTube? ¿Pero cómo que YouTube? ¿Qué quieres decir a YouTube? A la competencia Jugadores finalistas Bienvenidos al juego final Antes de comenzar Les explicaré en qué consistirá el juego Los jugadores tienen que empujarse entre sí Fuera del dibujo para de esa manera ganar Si se da una situación Donde alguno de los dos Ya no pueda seguir jugando El último que quede en vía Gana El clásico, amigos El clásico Pero esta vez hay algo diferente Que ahora veréis Antes de empezar Jugadores Unas últimas palabras, por favor ¿Entre nosotros? ¿Sabes lo que? No tengo nada pero respeto Para ti Oh May the best man win Gracias, Snap Y estoy feliz que te has visto los fans Conmigo Y es un poco épico Porque es como Comité en inglés Verso Comité en español Respec Así que, ¿sabes? Eso es un poco importante Pero, sí, buena suerte Buena suerte Buena suerte Buena suerte Y ¿Quién mejor gané? Sí ¿Qué pasa? A pelear A pegar A pegar A pegar A pegar A pegar A pegar Do you see a mi cookie? I see a my I saw my cookie Oh fuck They gave items to people That will win It Vamos Que quieren pegarse ya Ahora Por favor Sigan al personal Y que comience el juego Quieren pegarse ¿Por aquí? ¿Por aquí? Yo primero ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El que se caiga a tomar por culo o si se mata a Nante. Gracias por ver el video. Yo me pico un ojo, eh. No estoy llorando, eh. ¿Por qué me pico un ojo? Pues ahí va, amigos. Shadow Ne contra Sapnap. ¿Lo he dicho bien? Que vaya nombre, eh. Me lo he puesto complicado. No podría haber llegado a la final Miguel Antonio. Epicardo, eh. Epicardo, epicardo. Epic Games. Empieza ya. Empieza ya. Vale. Creo que tienen barras de vida. Vale. De momento tiene menos vida Sapnap, diría yo. Aunque bastante empatados. No se le da nada mal, eh. A Sapnap. Creo que están exactamente igual ahora mismo. Bueno. Diría que Shadow Ne tiene un poquito menos de vida. No se pegan. No se pegan. Vale. Ahí la ha lanzado. Hostia. Una bajada espectacular de Sapnap, eh. Shadow Ne le ha dado de lo lindo, eh. Muy empatados todo el rato, eh. Ahora Shadow Ne... Uy, 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 uy. No, no, no. Sapnap le acaba de dar a Shadow Ne la de su vida. Le acaba de dar a Shadow Ne la de su vida. Ha habido un bajón. Uy, 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 uy. Sapnap se pone duro, eh. De momento va perdiendo Shadow Ne, pero tampoco por una barbaridad enorme. Muy empatados de nuevo, eh. Muy empatados de nuevo, otra vez. Empatados, pero súper empatados. Le sigue dando Sapnap. Uy, 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 que lo... Uy, 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 uy. De momento va perdiendo Shadow Ne, pero no por una diferencia bestial. Shadow Ne está... Yo creo que lo que pretende es atraerlo e intentar tirarlo. Porque sabe que peleando en estos momentos lo tiene complicado. ¿Sabes? Peleando lo tiene complicado. Su única alternativa ahora mismo sería que venga y tirarlo. Pero claro, Sapnap no es tonto. Sabe que si va, hay posibilidad de que puede caer. Que hijo de puta le ha tirado, le ha tirado una patata o una galleta para atraerlo. Y perro, eh, el Sapnap. Perro, perro, eh. Ahí va. Se pegan, se pegan. Shadow Ne ha apunto de morir. Shadow Ne ha muerto. Y lo... Sapnap ganador de los SquidCraft Games 2. Le ha metido una paliza, Shadow Ne, eh. Le ha metido una paliza, eh. Fin, eh. I'm gonna nuke each other, our boys, tell old sentences and prayers. And here it is, our final night alive. And as the earth burns to the ground. Oh, girl, it's you that I live in. As the young, I'm born, I'd sing. Oh, girl, it's you. Oh, I watch you feelin' as a world, as a world, as a world, as a world, as a world. Oh, girl, it's you. ¡Qué guay, tío! ¡Qué final más cine, ¿no? ¡Guau! No va Twitch. Bueno, Twitch siendo Twitch. ¡Qué bonito! Pero lo dejo ver en pantalla completa. ¡Red Obsidian! Y ahora pierde la Eñe. De verdad. Yo iba con Shadow Ne, pero bueno, también me alegro porque haya ganado Zapnap. Me alegra, oye. Si no os va Twitch, F5, amigos. Ya sabéis que a veces se vuelve loco. Sobre todo en días como hoy, que igual está la gente un poquito... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!